Bueno amigos, el próximo viernes son las ventas del madrugador y para decirnos cómo sacarle provecho a esos especiales y mira, estirar el peso, está con nosotros la chopinista Stephanie Lee Rivera. Bienvenida, Stephanie. Hola, muy buenos días. Qué bueno nuestra Navidad. Estos son los que vinieron hoy. Bueno, hoy el periódico llegó como por ahí preñado de choppers, así que las cositas que debemos de tomar en consideración se las vamos a estar enseñando ahora. Lo primero es, sí, vamos a comparar rápidamente. Vamos a estar viendo que muchos de los shoppers, obviamente, los especiales aplican a diferentes horarios, así que tenemos que estar pendientes que si vamos a buscar alguna mercancía, esté dentro del horario. Uno comienza a las 12 de la medianoche. Correcto, y otros ya comienzan a media mañana, durante la tarde, los extienden hasta el fin de semana. Sabemos que el sábado tenemos lo que es el de los pymes y luego el lunes tenemos el Cyber Monday. Así que cada comercio lo va a establecer según su propia conveniencia. Así que eso es uno de los aspectos que tenemos que considerar. Ahora, algo bien importante con los layaways. He leído que hay muchas personas confundidas, por eso es importante leer las letras pequeñas, porque se aplica o no aplica el producto a layaways. Correcto, hay gente que ya tiene reservado una, que ya tiene reservada la mercancía y está pensando ir el viernes negro a retirarlo. Pero tiene que confirmar que el departamento de layaway esté abierto en ese horario, porque si no va a estar abierto, significa que usted no va a poder aprovechar esa mercancía en precio especial, porque obviamente no fue en el horario que está anunciado. Siempre hay que dejarse llevar, no solo por las letras grandes, sino también por las pequeñitas. Ahí es que están los detallitos bien importantes. Otra de las cosas que tenemos que estar pendientes es que, por ejemplo, cuando dicen precios reducidos versus compra excepcional, compra especial, etcétera. Porque los que dicen precios reducidos, esos son los que realmente tienen un descuento y en los que podríamos pedir un rain check o un sustituto si no tienen la mercancía. En los que dicen compra excepcional o compra extraordinaria, que no es parte del inventario regular de la tienda, no tenemos derecho a pedir un rain check si no está la mercancía disponible. Oh, eso no lo sabía. Es solamente lo que haya bajado de precio. Es correcto, que esté reducido, que sea un especial realmente. Y el rain check implica que te deben otorgar esa misma mercancía por ese valor o producto similar de mayor precio. Exactamente. El cliente debe entonces saber si quiere pedir un rain check o si quiere un sustituto y debe ser del mismo precio, del mismo valor o mayor. Ok. Y entonces pues tiene hasta 15 días en esta temporada. Generalmente son 30 días, pero son 15 días para recibir esa mercancía, ¿verdad? Para comprarla con ese rain check. Perfecto. Otra de las cositas, ¿verdad? ¿Cuáles son los artículos que me han preguntado que realmente vale la pena comprar en el Viernes Negro? Si usted lo necesita y es parte de su lista de regalos, películas de DVD, audífonos, enseres de cocina como tostadoras, batidoras, también lo que serían planchas y electrodomésticos para la cocina en general, tostadoras. Consolas de videojuegos es recomendable aprovecharlos cuando vienen en kits o en bundles que le trae control, que le trae juegos. Juegos incluidos. Correcto, porque entonces le dan más valor por su dinero. Ok. Versus si lo comprara en otra temporada del año que solamente compraría el producto en general. Ropa de cama. Ropa de cama es otra de las cositas que aprovechamos. Muchos comporters. Muchos comporters. Sí. A esos regalos navideños y para el año, ¿verdad? La aprovechan en esta temporada. Lo que son tabletas, televisores y computadoras, mayormente de marcas secundarias, etcétera. Hay que comparar cuál de los comercios tiene la mejor oferta. Y obviamente, como siempre les oriento, ¿verdad? Utilice herramientas de ahorro. Ahora mismo, muchos de estos shoppers ya tienen cupones, tienen descuentos, pero esto no es lo único. Nosotros, a través de la shoppingista de la aplicación móvil, hemos hecho una recopilación de diferentes herramientas, tanto para compras personales, personalmente, o compras en línea como códigos de descuento, etcétera. Así que también está la opción de comprar por internet y recoger en la tienda gratis y no tener que pagar el shipping y no tener que hacer las filas, etcétera. Así que estamos a la orden en la aplicación de la shoppingista y el número está en pantalla por si necesitan asistencia. Busque la aplicación móvil y también, bueno, haga ese ejercicio de revisar todos esos especiales para que vaya marcando y compare, porque muchas veces hay el mismo producto en distintos comercios a distintos precios. Así que ustedes cogen. Eso es así. Y miren, salen en cuponcitos, así que pendientes al periódico. Aprovechen los cupones. Gracias, Stephanie. Gracias a ustedes. Muy buen día. Lindo día. ¿Y tú vas el viernes para la tienda? Vamos a ver. Probablemente. A lo mejor voy escondidita, calladita. Muy bien.